Otra buena mañana, dejamos Golden Borden ahí a un ladito y vamos a subir a Microclimate y vamos a ver las patas que tal. Nada mejor que subir una buena rampa de pedaleo acompañada por un tramo de single track técnico para disfrutar de una bajada que sirvió para la Enduro World Series. Microclimate es una combinación de raíces y pequeñas losas de piedras donde los agujeros se han hecho bastante protagonistas. En cualquier caso, con barro o sin ello, aquí seguimos gozando en Whistler. Trabajo hecho, vamos a celebrarlo como debe ser. Si quieres mejorar tu técnica de conducción y entrenamiento, te aconsejamos nuestro libro Enduro Mountain Bike, una interesante mezcla para ampliar tus conocimientos.